Así es, ya es viernes y siempre es un buen día para compartir momentos con la familia y los amigos. Es donde desprendemos los recuerdos simpáticos y memorables, las famosas anécdotas. Así es, pero lo que no es simpático, para cuando se abusa del alcohol, esos momentos cambian los recuerdos chistosos y dejan de serlo. De eso se trata la nueva campaña sobre consumo responsable, alcohol, de la Fundación de Investigaciones Sociales, ACFISAC. Vamos a verla. Estaba Paco Malacopa hasta el gorro. En eso llega uno de sus amigos. Pobre de mi mujer. Todas las noches se la pasa de valentá. ¿Por qué, compadre? ¿Pues que toma mucho? No, compadre. Se la pasa buscándome. Total, que la mujer se cansa de buscarlo. Y cuando Paco Malacopa llegó a su casa, ya no encuentra a su familia. Es en serio. Si abusas del alcohol, te vas a arrepentir. Es en serio. Si abusas del alcohol, te va a arrepentir. Es en serio. Si abusas del alcohol, te vas a arrepentir.